En San Jerónimo, un pueblo colombiano a 35 kilómetros de Medellín tardaron apenas 24 días en construir la primera escuela sustentable del país hecha con botellas de vidrio, latas de aluminio, neumáticos, cartón, entre otros. El establecimiento cuenta con energía solar, un sistema de aguas autónomo, sus propias huertas, un aula experimental y un domo geodésico para la producción de alimentos y biodiversidad. Los niños que allí se educan están conectados con la naturaleza y hablan con propiedad sobre conservación. Muchos de ellos participaron en el proceso de fabricación de hoteles de insectos, casas para aves, un banco de semillas de plantas autóctonas y una compostera. Poder hacer trabajos con tierra, con todo. A sus 10 años, Emanuel, estudiante de quinto grado, pide no contaminar más los ríos y no quemar los bosques. Rechaza la tala de árboles para no dejar a los pajaritos sin nido y reconoce que otros niños no tienen escuelas con la capacidad para hacer experimentos ni para cuidar de la naturaleza. Cerca de 2.000 latas de aluminio, otras tantas botellas de vidrio, 500 neumáticos y 50 metros cuadrados de cartón fueron reutilizados para la construcción de esta escuela ecológica. Un proyecto que contó con el apoyo de DirecTV, Disney y National Geographic, además de involucrar a maestros, estudiantes, voluntarios, organizaciones, autoridades locales y a la comunidad para que sientan propia la escuela. Nos parece importante trabajar con la educación pública, poder acompañar a docentes rurales a que puedan tener más herramientas pedagógicas para poder potenciar sus actividades de educación ambiental. Este lugar fue diseñado para aclimatarse naturalmente con aislantes térmicos como la palma. También utilizaron técnicas locales y materiales como la tradicional guadua para fabricar mobiliario, cerramientos, puertas, ventanas, macetas, entre otros. Carolina Goichman, coordinadora de la red de escuelas de TACMA, señala que tienen como meta construir una escuela sustentable en cada país de Latinoamérica. Un proyecto que empezó en 2016 cuando inauguró en Uruguay la primera institución de este tipo, seguida de las sedes en Argentina y en Chile, para luego edificar en Colombia la cuarta escuela de esta red con la colaboración de más de 100 técnicos y voluntarios de siete países.